Tom DeLonge, cofundador de bandas de rock como Boxcarazer, Angels and Airwaves y la exitosa Blink-182. Cantante, guitarrista, compositor e incluso actor, la historia de Tom DeLonge es bastante interesante y merece ser contada. ¿Cómo fueron sus inicios en la música? ¿Qué eventos cambiaron su vida? ¿Qué otros lo inspiraron en sus composiciones? De todo esto y mucho más hablaremos en este vídeo. En 1992 Tom DeLonge le dio me gusta a este vídeo. Sí, esto es broma, pero ayuda muchísimo a posicionarlo en YouTube y hacer que llegue a más personas para que conozcan la historia de Tom DeLonge. Ahora sí, vamos ya con el vídeo. Infancia y rebeldía. Tom nació en Poway, California, en 1975, y desde muy pequeño sintió una inclinación especial por la música. Como él mismo comenta en su documental En busca del tono de Ernie Ball, toda esa pasión nació cuando se quedó a ver un amigo en Oregón, y él tenía que ir a la escuela. Mientras Tom esperaba a su amigo, él se quedaba en su habitación tocando todas las canciones de Descendants y otras bandas, vinilo tras vinilo. En sexto grado, además, recibió como regalo por parte de dos amigos una destartarada guitarra acústica, y desde entonces se encargó de reunir a su hermano Sean y a su hermana Carrie como público de las primeras canciones que había escrito. Pero además de su guitarra y canciones, también había algo más de lo que no podía despegarse, su skate. Según sus propias palabras, vivía, comía y respiraba en el skateboard. Además, era un constante dolor de cabeza para sus padres por su comportamiento, siendo una de sus mayores preocupaciones el alcohol. Y es que Tom lo conoció muy joven. Apenas había cumplido los 14 años cuando fue expulsado de su escala secundaria Poway, por ir a un partido de baloncesto mientras estaba ebrio. Es aquí donde le expulsan y debe cambiar de instituto, marchándose a la secundaria Rancho Bernardo High School, en donde se hizo amigo de Carrie Kay y de su novia Ann Hoppus, quien más tarde le presentaría a su hermano Mark Hoppus, lo que daría lugar a la historia de Blink 182. Como ya dije en el vídeo las claves del éxito de Blink 182, que te dejo aquí la tarjeta si quieres acceder a este vídeo, Mark y Tom se juntaron muchísimas horas para tocar juntos y enseñarse las distintas canciones que habían compuesto, y finalmente unieron a Scott Reiner a la batería, para iniciar Blink 182, donde entonces se llamaban tan solo Blink. El inicio de Blink 182. En 1993, la banda logra grabar su primer demo, Fleaswater, y comienza a tocar en diversos clubs de San Diego. Además, logran también grabar Buda, un casete EP en 1994, con el cual llamaron la atención para un tiempo de prueba bajo Cargo Records. Con ello, su álbum debut Chesayer Cat en 1995, ve la luz. Y es que este álbum fue grabado en apenas tres días en West Beach Recorders en Los Ángeles, y si bien no tuvo un impacto comercial, es uno de los mejor valorados de su carrera. El estudio de grabación donde se grabó Chesayer Cat se puede visualizar como uno de los puntos de grabación del documental de Tom DeLonge, Pursuit of Town. A raíz de esto, Tom DeLonge estuvo entre 1995 y 1996 de gira constante con Blink 182 por Estados Unidos, pero también en otros países como Canadá y Australia. Ya a mitad de 1996, su nombre comenzó a popularizarse entre varios sellos discográficos, el nombre Blink 182, generando una guerra de ofertas entre Interscope, MCA y Epitaph. No obstante, como ya sabemos los fans de Blink 182, este grupo se inclinó por la propuesta de MCA. Bajo MCA lanzaron su segundo álbum en 1997, Dude Ranch, y salen en su primer Warped Tour, que en paz descanse. Con un single como Dummy, en 1998 el disco alcanzó la categoría de oro, pero el exceso de trabajo en las giras trajo tensión al trío. Raynor, Scott Raynor, el batería, se sumergió en la bebida, y después de varias advertencias, DeLonge y Hoppus lo despidieron a mediados de 1998. Esto fue un punto clave, y es que el batería Travis Barker reemplazó a Scott Raynor, y ya con él se lanzaron a la fama. En 1999, Blink lanza su tercer álbum, Enema of the State, con el que alcanzan el estrellato definitivo. All the Small Things y Adam Song son dos singles que tuvieron gran éxito en el álbum y que fueron escritos en gran medida por DeLonge, siendo las composiciones más famosas de este. El álbum logró vender más de 15 millones de copias en todo el mundo, y marcó un precedente en toda la música de pop punk. Tras el éxito increíble de Enema of the State, en 2001 se reúne la banda de nuevo, a punto de cumplir los 30 años, y deciden encerrarse para grabar un disco orientado también a adolescentes que siguiese la misma tónica que Enema of the State. Y grabaron Take Off Your Pants and Jacket, que alcanzó, como era de esperar, el número uno en Estados Unidos, Canadá y Alemania, siendo uno de los discos insignia para mí del grupo. Además, este año 2001 fue un año verdaderamente importante para Tom, quien se casó con su novia de muchísimos años atrás, Jennifer Jenkins, y en 2002 nace su primera hija, Abba Elizabeth DeLonge, el nacimiento de Boxcar Racer y la separación de Blink-182. A pesar del superestrellato, DeLonge sentía que algo no estaba bien con Blink-182. Él, como nos explica en su documental, tenía la necesidad de seguir creando y seguir experimentando con diferentes sonidos. Además, utilizó toda esa frustración en la banda que no le permitía esa libertad creativa y el dolor de espalda crónico en la creación de Boxcar Racer. Un proyecto en el que acompañaron a DeLonge, Travis Barker, también batería de Blink-182, y el guitarrista David Kennedy, que también sería el guitarrista de Angels and Airwaves en un futuro que ahora veremos. Sin embargo, el nacimiento de Boxcar Racer inició tensiones entre DeLonge y Hoppus, quien se sintió traicionado, y esto lo iremos viviendo a lo largo de toda la historia de Blink-182, ya que nunca volverían a tener esa amistad inicial. A pesar de que Tom había convencido a Travis y estaban metidos en Boxcar Racer, para 2003, con un sonido más experimental, lanzaron el álbum Blink-182, el homónimo. Y a pesar del éxito, las dudas que tenía DeLonge sobre su familia y el tiempo que debía pasar con ella, crecía y crecía. Este se sentía incómodo con los fuertes horarios de gira, y expresó su deseo de tomar un respiro de medio año. Pero Hoppus y Barker protestaron por su decisión. Esto provocó unas tensiones que siguieron y siguieron y siguieron, hasta que la salida del grupo de DeLonge fue oficial por su parte. Angels and Airways. Después de un periodo de descanso, en 2005 emprende un nuevo proyecto. Su panda Angels and Airways, con la que lanzó dos álbumes. El primero, We Don't Need to Whisper, en 2006, espectacular, y I Empire, que siguió en 2007. Ambos álbumes espectaculares. En este período de tiempo, pasaron además eventos importantes en la vida de Tom. Por una parte, su adicción al bicodín, debido a su problema de espalda, que este además dejó de ser un secreto al público. Y que en 2006 nació su segundo hijo, Jonas Rocket, DeLonge. Sin embargo, unos pocos años después llegaría un evento importante también en su vida. Y es que en 2008, su excompañero Travis Barker sobrevivió a un accidente de avión privado, en el que murieron otras cuatro personas. Lo que hizo a DeLonge retomar el contacto con sus viejos miembros del grupo, y retomaron Blink-182, donde iniciaron en 2009 una gira de reencuentro. Nueva época de Blink-182 y nueva separación. Tras su regreso a Blink-182, la banda lanzó en 2011 su sexto álbum de estudio, Neighborhoods. Y en 2012 dejan Interscope Records para ser un grupo independiente, donde lanzaron en 2012 el EP Dogs Eating Dogs. No obstante, las tensiones en el grupo se iniciaron una vez más en el proceso de creación del séptimo álbum de estudio, el cual se seguía retrasando de acuerdo a la banda por la inconsistencia de DeLonge. Y es que en el proceso de grabación de Neighborhoods, como comenta Mark Hoppus, habían grabado en diferentes estudios y puesto en común mediante internet, echando de menos al resto del grupo el reunirse todos juntos en un mismo lugar para trabajar de lleno en el proyecto. Sin embargo, y debido a los diferentes proyectos personales de DeLonge, no podía ser así. Finalmente, Tom DeLonge dejó el grupo de nuevo. Sin embargo, DeLonge aclaró que su intención siempre fue seguir haciendo música mientras fuese divertido con el grupo, y que el contrato que les obligaba a firmar este nuevo álbum le prohibía emprender nuevos proyectos paralelamente, entre los cuales estaba Angels and Airways. Por ello mismo no accedió a firmarlo. En 2015 lanzó su primer álbum como solista, Two Stars, Demos, Odds and Ends, una colección de demos de Blink-182 que él estaba preparando. También se especuló que esto era una especie de venganza a su salida, como decir, oye, yo sí que quería continuar y esto era lo que estaba preparando para el grupo. Aliens. Además del plano musical, DeLonge se ha enfocado en dar luz al mundo de los alienígenas con diversos documentales. Ese chico que estaba obsesionado con que había un alien en su baño en Aliens Exist, sigue obsesionado y consiguiendo que le den la razón teniendo su propio documental en el History Channel. En la actualidad, Tom DeLonge es un gran emprendedor, alguien único, disruptivo, que nos sigue fascinando a todos los fans y que sigue soñando con llegar a las estrellas. Os recomiendo muchísimo visualizar el documental Pursuit of Town de Ernie Ball que hace Tom DeLonge, en el cual explica toda su trayectoria desde que es joven hasta el momento actual, comentando todos los proyectos que está llevando a cabo y el futuro de esta persona que creció en los suburbios y que siempre aspiró a llegar a las estrellas.